A fines de los años 70, el MIR decidió el retorno de sus militantes a Chile. Mi madre decidió retornar, pero no podía llevarme con ella, porque debía hacerlo clandestinamente. Me explicó que debíamos separarnos, que yo me quedaría en un proyecto de vida comunitaria, con muchos niños, al cuidado de padres sociales. Juntos formaríamos una gran familia, llamada Proyecto Bares. Cuando recibí al Gerardo y a la Andrea, en la estación de Lagarde Unor o algo así, a la Andrea tenía dos años, dos años y medio. Bueno, recuerdo que fue una pequeña goisea, ¿no? Bueno, estábamos en un lugar, después tomábamos un bus, nos íbamos para otro lugar, estábamos un tiempo. Me molestaba que hubiese un espacio tan grande, con tanta gente, cuando yo necesitaba mis cuatro muros. Y no quería estar ahí, no quería. Esa es la carta que te mandaba, ¿no? Ajá. O sea, yo siempre he sentido que yo me debería llevarme al proyecto, que yo debería haber sido parte de ese proyecto. Ella me preguntó y yo dije que sí. Y hasta el día de hoy, yo dije que sí. Yo fui a un proyecto, yo fui a lo que viniera, digamos. Cuando llegaron ustedes, se instalaron ustedes, el edificio cobró vida, había luz en todos los apartamentos que estaban habitados. Y la cuadra se llenó de niños. Han pasado años para todos nosotros. Ese sigue siendo el edificio de los chilenos. El edificio de los chilenos. Ese no tiene otro nombre, el edificio de los chilenos. Y el edificio de los chilenos.